Música 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 Jersey gas, venenoso, aca se ha respirado Hump time, laguetazo para saludar, vaya paralizado Kingia, las tinieblas inundan la torre, su alma se viene conmigo, luz o sombra Vivo o muerto, que tiene tener el cuerpo maldito Mis varios, la noche cayó Mis cantos, caerán dolor No, no, no debiste abandonarme del llenador No éramos amigos, soy desechable, soy más uno, soy lo peor Merecen ser más decidos, sí, que los cacos marisomni La marioneta son todos sus hijos, para poder liberar su odio Esta noche siendo, te temblarán hasta los huesos Sea mi alojo, no llegarás lejos, cuida a tus hijos, me darán sin miedo Ya no está el sol, ven, ven, mira mi antena Entrarás directo a mi boca, hay espacio adentro en el agujero negro He llegado a lo más profundo, lo prohibido se ha liberado La tumba del espectro vivo, ha saltado Una maldición los ha condenado, el caos, su legado es siniestro Que pasen los años, espero tranquilo, número de espíritus sin crecer Mi ayuda estoy perdido, acompáñame a buscar el camino Ven dentro del bosque, si los troncos están vivos Las raíces no se pudren, ellas marcan tu destino Enraizados e implantados, el bosque tiene un nuevo amigo Y la codicia trae mala suerte, pero para ustedes, no para mí El faraón muerto, el sarcófago abierto, garra umbría ¿Y dónde huir? Cazado, descasa dentro de mí, será una siesta satisfactoria Alcanzo largo, largo letargo, dulces sueños, querida momia Baja la basa sobre tu cabeza, si no la abrazas entonces ya reza Mira en mi interior la luz que le gusta a mis presas Empieza la fiesta, baila junto a mí No respires más feliz Halloween Utilio espectral, mi voluntad es mi ley Espada mortal, espada maldita, están a mi merced Escudo real, yo los voy a proteger Mi equipe depende de mí, seré quien traiga futuro rey Entra en mi palacio y espacio reservado Aunque dentro podrías encontrar los restos de invitados Cuando la arena te traje, dirás tu última palabra Eso es por jugar cerca de la pesadilla de la playa Toma tierra amigo, soy yo te invito a mirarme a Pikachu Por favor quédate conmigo, tu nada no puedes abandonar No, ya no quiero jugar, no dejes que te toquen mi gana Así que no toques en mi flor El candelabro está en llamas, la masa azulada Suena y toda más camuflada, mi mansión afortunada Acompáñame a la sala Se siente igual y un fragmento Voy a combatir hasta que armonizar tu alma Juguemos, vamos, es solo un rato Un poquito de diversión Mira mis anillos, es una simple travesura Soy Eugenio Borlón, más la vasija trae consecuencias Se desata la perdición Días de locura, días de miedo No vemos en otra vida Giratina, llego de las sombras Deponio renegado Me acujero de gusano y luego a la guillotina Ven a mi mundo distorsión Soy su amo y guardián En mi oscuridad quedarás atamado En un bucle eterno negro donde nunca encontrarás salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!